DJ Locura Desde Buenos Aires Para todo el país Y las palmas donde están Marco Remix de nuevo Balgr vivieron Econ Vecos Mueve tu mano Mueve tu cuerpo con el miniadito Mueve tu mano Mueve tu cuerpo con el miniadito Con el miniadito leaning A this me Con las palmas arriba Con las palmas arriba Con las palmas arriba y arriba Tú quieres duro Meleito, meleito Tú quieres duro Meleito, meleito Tú quieres duro Meleito, meleito Te dieron por adelante Te dieron por detrás Por detrás Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve Perreándome es la única 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 ¡Suscríbete! 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 Soy soltero y hago lo que quiero Soy soltero y hago lo que quiero Lo que quiero Tan suena el tambor 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 Y dice así Marco Remix de nuevo La finita aquí no se va más Y tanto la rotita Vamos arriba En calor Aquí está la cumbia Pa' la callo y callo ¿Qué dice? Dembo, tómalo, dembo, tómalo Dembo, dembo, dembo Dembo, dembo, dembo Déjasela caer Dile, guana se prende en fuego Cuando mire que cortile, que cortile, que cortile, que cortile, que cortile, que cortile, que cortile Que cortile, 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 que cortile Si la chica se fuga Conmigo se va a jangar Y se pone timida Pa' ninguno que tú vas Tégale, tégale que te voy a azotar Con el caja con el caja, con el caja Si la chica baila que no se me cague Que tu amiga caiga Para no aceptarla Mueve duro, mueve duro te voy rese el foie Con el caja con el caja, con el caja A mi me gusta como tocas a juca Que no te asusta Muévelo de atrás Muévelo pa atrás Muévelo pa atrás Pa atrás Muévelo pa atrás clinics Sube y baja que yo te lo uso. ¡Mándale lumbia! En el medio del baile se armó el descontrol. Quiero que la guacha me enene toto. Tomando cosechas y pistachandón. Perriendo para abajo se armó el vacilón. Quiero que lo baile con meneo con la cola pa' atrás. Metele perreo, 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 perreo. Con la cola pa' atrás. Metele perreo, 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 perreo. Con la cola pa' atrás. Perriendo para abajo, para abajo. Tumba, 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 tumba. Tumba, tumba, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. La mano arriba, soltina, casada. La rubia, morotra, la gorda, la flaca. La mano arriba, soltina, casada. La rubia, morotra, la gorda, la flaca. Ahí vamos. La rubia, morotra, la gorda, la gorda, la gorda. La gorda, la gorda, la gorda. Quítale mal, quítale mal, quítale mal, quítale mal, quítale el pulso. Todos los fiesteros que se vayan acercando Todos los solteros que la vayan agarrando Todos los fiesteros que se vayan acercando Todos los solteros que la vayan agarrando Hay que esta noche está para darle hasta abajo Darla hasta abajo Que tan mucho está pa' darla, 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 pa' bajó ¿Qué se siente? Cuando te parto en dos, te parto en dos, te parto en dos Quiero que te muevas Cuando te parto en dos, te parto en dos, te parto en dos Cuando te parto en dos, te parto en dos, te parto en dos Me gusta esa burra, me gusta esa burra, me gusta esa burra, cuando le parto en dos Oye, espérate, espérate Y dime si tu sol en la cama te toca, te quitan la ropa y tú misma estás loca Va a cagar la loca, mamá, que tú te la gustas, ya me suena el boca, va a comer Cuando siente el boom, 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 boom Ahora yo me perreo la gordita, perreo la gordita, perreo la gordita Ay mi amor, pum, 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 la arriba, 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 la esa chica bailotea, mueve, mueve su cadera, va bajando, va bajando, se marea, se marea, boom, boom, va bajando, va bajando, boom, boom, va bajando, va bajando. Y, vamos. Mucho tiempo te esperé, me da igual que te quedes o se vayas ¿Qué? ¿Te la creíste? Los que se van borrachos a las 6 de la mañana, ¿dónde están? Que levante la mano, los que van a vivir toda la vida de solteros Y esto dice ¿Y dónde están esas pibas que les encanta mover el culito? En hachas no enrope, escuchando todas mis canciones En hachas no enrope, rope, rope En hachas no enrope, escuchando todas mis canciones En hachas no enrope, rope, rope Yo sabe más pose que peranza gome En hachas no enrope, rope, rope En hachas no enrope, rope, rope En hachas no enrope, rope, rope, rope En lo enrope, rope, rope, rope ¿A dónde están los fiesteros esta noche? Quiebre cintura, quiebre cintura Yo ya estoy preparado, tengo mi armadura acá Estoy dispuesto a subirme, a cerrar Manos arriba y todo eso para abajo Todo pa' bajo, mami Todo pa' bajo, mami Tod pa' bajo Quiebre cintura, quiebre cintura Quiebre cintura, quiebre cintura Quiebre cintura, quiebre cintura Yo ya estoy preparado, tengo mi armadura acá Vue DJ, DJ TV